hola gente como están bienvenidos al canal le doy gracias a todos los suscriptores de mi canal gracias a ustedes este canal está creciendo cada vez más ya somos casi mil suscriptores como yo le había dicho antes cuando llegamos a los 30 mil suscriptores de ahí para arriba voy a estar sorteando rifles inflador miras telescópicas todo lo necesario así que yo sé que mucha gente no puede llegar a tener esas cosas así que voy a estar sorteando también infladores para rifles no dejes de compartir el vídeo de darle like de suscribirte comentando abajo también y cuando llega a esa cantidad de suscriptores van a empezar los sorteos el vídeo de hoy va relacionado también a una pregunta que me hacen constantemente sobre cuánto ps y aguanta la válvula de del inflador del de la cámara de moto digamos que sería esto se me pichó justo la bote aproveche para hacer el vídeo lo que voy a hacer hoy es un experimento con el inflador voy a preparar un tubo especial para eso y vamos a estar usando el pico yo sé que muchos usan estos picos para para rifles yo uso otro que en realidad lo hago yo con el torno pero bueno como como la mayoría no puede acceder a un torno para hacer usan esto y también siempre me preguntan cuánto aguanta y si sirve y si no sirve sirve si pueden llegar a usar anda bastante bien pero no aguanta tantas veces y por eso ahora vamos a hacer la prueba espero que te guste el vídeo y vamos a empezar bueno gente como acaban de ver yo hice un agujero con la mecha que es la medida del pico y después cuando atravese de lado a lado le puse una mecha más gruesa para qué él forme adentro como un borde para que frene y haga sello esto va de esta manera una vez que apretamos apretamos toda la tuerca ahí él va a quedar sellado él tiene que entrar hasta el fondo donde apoyan el borde y ahí sella una vez que hace tope ustedes le vuelven a ajustar con la llave le colocan el interior y esto va en el tubo que sería el depósito este depósito yo le preparé ahora para el vídeo pero en este lado va la rosca para la válvula en realidad pero acá yo le puse un le sellé directamente y una vez que está todo cerrado y está el la válvula acá adentro el interior sería que yo no le puse todavía ahí se le infla ahora en un rato voy a inflar y ahí vamos a ver cuánto aguanta la valvulita acá está el interior este sería sería en realidad la válvula es recontra zarpada en chiquitita esta válvulita vamos a ver cuánto aguanta igual yo creo que algo tiene que aguantar 300 pci 400 800 subiendo subiendo ya hasta los 1000 pci no tenía el saca interior que viene y le preparé con un clavito nomás bueno porque acá medio todo casero en este canal ya quedaría listo como para para probar bueno gente acá estoy listo ya como para probar a ver cuántos pci aguanta la el pico en los de la válvula de una moto así que vamos a inflar con el inflador y ahí veremos no 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 Bueno, como pueden ver Llegamos a los 1000 PSI Y parece que está bien Pero ahora hay que vaciar el inflador A ver si nos larga todo el aire Ahí quiere decir que no aguantó los 1000 PSI Estamos bien Como pueden ver El 1000 PSI Aguantó Vamos a darle más ahora para ver Hasta cuánto puede llegar Me había olvidado de cerrar la balda Usar un圓o Es decir 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 Adelante Bueno, como pueden ver gente, llegamos a los 1500 PSI, vamos a liberar de vuelta el aire, a ver si soportó esa carga Y bueno, como pueden ver, esto no está editado ni nada, así como no corté el video, aguantó 1500 PSI El único problema es, les explico lo siguiente Cuando el aire, cada vez ahora, digamos que ahora tiene 1500 PSI acá dentro del cilindro Y está haciendo fuerza, cuando el inflador empieza a inflar nuevamente El inflador al tener más presión, digamos, una vez que supera los 1500 va a abrir de nuevo la válvula Va a empujar para adentro la válvulita Y ahí lo que pasa es que a veces se puede romper el sello cuando ustedes cargan, digamos, hasta 2000 Vuelven a abrir y cuando la válvulita choca contra la parte donde tiene que hacer el sello, ahí se corta Pero hasta ahora 1500 re bien aguantó, vamos a probar nuevamente Voy a dejar la cámara para acá Disculpen nomás que no... El video no está saliendo muy bien como pensaba, pero pasa que acá estoy incómodo para grabar Igual por suerte se entiende lo que trato de explicar Ahora cuando llega a los 1500 Ahí liberó, ahora empieza a cargar aire en el cilindro Vamos a darle 2000 y soltamos Vamos a darle 2000 y soltamos Bueno gente, ahí tenemos los 2000 PSI Como pueden ver 2000 Y ahora vamos a liberar el aire Acuérdense siempre de soltar la válvula de alivio primero Le tienen que dar de un soco solo para que despida y pueda sellar acá Ahí estamos Con 2000 PSI Esto es una válvula que zarpado, lo que aguanta en realidad Yo no me esperaba que aguante tanto porque Para una goma de moto está preparada O para un pico de vehículo No son para tanta presión, pero bueno Sirve igual Así que si quieren usarla para el rifle Como ven hasta 2000 aguanta súper bien Y lo bueno de esto es que Cuando si se rompe, rompe nomás solo el interior Y hay que, se cambia, se pone otro interior Después le he dado toda la gomería pidiendo interior Bueno, espero que le guste el video Y vamos a seguir experimentando Voy a probar de cargarle 2400 más o menos Y si aguanta hasta ahí, bueno Voy a probar hasta 2500 Nomás más que eso ya no voy a probar Porque En realidad Es un pico que no está preparado para tanto Para 3000 PSI digamos Lo único que va a hacer es Se rompen nomás las gomitas Pero igual Vamos a probar 2500 Y ahí vemos Vamos a probar Bueno gente Llegamos a los 2500 PSI Voy a liberarle el aire Y ahí vemos si aguanta o no Bueno gente Como pueden ver La válvula aguantó 2500 PSI No sé si todas las válvulas De picos de auto o de moto Son iguales Así que eso hay que tener en cuenta también Yo estoy probando solo una Hay varias Varias marcas de cámara Varias marcas de De fabricantes digamos Que fabrican esto Así que Puede haber de baja calidad Y de calidad alta Bueno gente Como pudieron ver Llegamos A Probar esto Ustedes son testigos De cuanto le cargue Yo recomiendo Que no carguen Esa presión Para nada O sea 1500 De ahí para abajo Con este tipo de De Válvulas Pasa que El pico del interior La rosca del interior Es una rosca chica No No es una rosca preparada Como para tanto aguante Es cortita En el interior Tienen creo que 3 4 hilos No más Así que 1500 1800 PSI Ya es suficiente Espero que te Haya servido El video Y Dale like Suscribite Y nos vemos En la próxima Chau chau